Dos pasajeros de un bus intermunicipal que venían desde Bogotá hasta Buenaventura fueron drogados con escopolamina para hurtarles sus pertenencias. Estos fueron trasladados hasta la clínica Confamar donde se recuperan. En un 50% se han cumplido los compromisos de la administración en la recuperación de la Galería José Hilario López en Pueblo Nuevo. Alcalde anuncia nuevas mejoras para la prestación del servicio en la plaza de mercado. Monseñor Iriberto Correa Yepes se debate entre la vida y la muerte por quebrantos de salud provocados por una caída. Durante 25 años fue obispo en Buenaventura. Más de 200 internos de la cárcel distrital serían enviados a otros centros penitenciarios en el departamento por situación de hacinamiento en la que se encuentran. El caso de Zaragoza fue retomado por el juez segundo administrativo de Buenaventura por orden del Tribunal Contencioso del Valle del Cauca. En los próximos días visitará la zona para verificar cumplimiento de auto interlocutorio. Los traumatismos en la movilidad sobre la vía al mar ha causado el cierre temporal de la terminal de transportes en reiteradas ocasiones. Directivas piden paciencia a los usuarios. Docentes realizarían marcha pacífica por los inconvenientes que viven dentro de la prestación del servicio de salud en el puerto. Este es el noticiero de Buenaventura con Luznel y Riascos.